Desde el año 2011, las empresas vinculadas al sodalicio pretenden rebatarnos 10.000 hectáreas. Cuando los comuneros, en ningún momento, no han vendido ni un metro de tierra. Yo he sido advenido por la Policía Nacional del Perú y por delincuencias que contrataba esta empresa para despojarnos. Hasta mis hijos me lo han dañado, me lo han traumado, están traumados físicamente porque día y noche corrían balas en estos campos. Estas empresas nos venían a despojar día y noche y hasta hoy yo a mi persona tengo más de 23 denuncias que me denuncian a estas empresas por delitos que yo no he cometido. El delito es que es porque yo vivo acá, que he nacido en estas tierras. ¡Gracias!